¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado Mi pobre corazón ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena mi bien Olvidar y que yo quisiera Pero al ver y que me arrepiento No te puedo yo olvidar ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena mi bien Olvidar y que yo quisiera Pero al ver y que me arrepiento No te puedo yo olvidar No te puedo yo olvidar No te puedo yo olvidar No te puedo yo olvidar